¿Fue usted quien llamó y también fue a verle? Sí. Llegaría sobre las nueve y media. Interrumpió su ensayo para ir a verle. ¿Por qué tanta urgencia? Tenía que hablar con él. ¿De qué hablaron? Señor juez, me resulta muy difícil tratar este asunto delante de mi hija. Aunque lo que pueda decir no sea ninguna novedad para ella. Yo no le maté. No se mata el marido de una hija dos días antes de debutar en el teatro. ¿Tú me crees, verdad, Rebeca? No sabía quién tienes que convencer, sino el señor juez. A mí tampoco. Me conformo con que me diga de qué hablaron. Fui a romper con él. ¿Eso quiere decir que eran amantes? Sí. Reconozco que fue una locura y quería ponerle fin cuanto antes. ¿Usted lo sabía? No. No mientas, Rebeca. Tú lo sabías perfectamente. O por lo menos tú lo imaginabas. Ninguno de los dos me dijisteis nada. Y no me gusta imaginarme cosas. Yo no soy responsable del fracaso de tu matrimonio. Nadie te está culpando. Y me gustaría que te limitaras a hablar con el señor juez. Es él quien te está interrogando, no yo. Manuel me sedujo y yo me dejé seducir. No es algo de lo que estoy orgullosa, pero siempre fui débil con los hombres. Con algunos, quiero decir. Cuando descubrí que a mí también me engañaba, comprendí que aquello era absurdo. Y decidí cortar cuanto antes. Por eso fui al chale. ¿A qué hora lo dejo? ¿A qué hora lo dejo?